Y bueno Crank, nos encontramos en un nuevo video para el canal y hoy señores, volvemos, volvemos a los viejos, o sea, vamos a volver al Call of Duty Mobile, espero que les guste este video, primera kill, me encanta, me encanta, me encanta, estamos en el nuevo modo de juego, calabazas, no me acuerdo como es, calabazas, confirmadas, algo así, si calabazas confirmadas, así que bueno, espero que les guste este video, no olviden darle un pedazo de like, y nada, no molesto más, me están tirando una granada por atrás, ahí la esquivamos, se está viendo feo, porque bueno, mi computadora es fea, señores, no puedo hacer nada con eso, tiraron una granada, le salió malísima, ok, matamos a uno, pero Dios mío, son noventas, noventas, sí, son noventas contra ocho, o sea, no, no me lo puedo creer, son noventas contra uno, o sea, no me lo puedo creer, o será que soy bruto, pero bruto, feo, jugando este juego, ahí matamos a uno, ahí estamos, no, matalo, se tranca todo, me encanta, me encanta, que bueno, se trata de agarrar las calabazas, ahí estamos, agarramos una, matamos a este que están tirando granadas acá, ahí estamos, recargamos, pa' tu casa, bro, pa' tu casa también, bro, matamos a dos seguido, tiraron una granada, me dejó sordo, ahí matamos a otro, 175 puntos, what a flan, what a flan, le estaba disparando otra vez a mi compañera, que me pasa, que me pasa chaval, no se entiende nada esto, ahí, tomamos, matamos a otro, este también, muerto pa' tu casa, agarramos esto, eh, 18 a 20, me encanta, vamos a matar a este que está acá, hola bro, hola bro, te dije, le disparé una en la cabeza que por Dios, te agujerí, eh, 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 la nunca, puede ser pa', puede ser pa', puede ser pa', que maté a estos dos, 250 puntos, ay, vienen otro, es, otra vez vienen ahí, maté al primero, que se venga el otro, 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 que se vengan 80 contra mí, que yo los mato a todos, mejoré mucho, eh, mejoré mucho, esta semana anduve jugando ahí, y la verdad que sí, mejoré mucho, ahí estamos, racha de 15, racha de 15, puede ser pa', puede ser, ay, Dios mío, puede ser que me tiraron una granada que casi me parte en la cabeza, puede ser, puede ser que, Dios mío, vamos, vamos, son feos, son feos jugando, eh, date cuenta, date cuenta pa', me tiraron una granada, corre, ay, Dios, ahí, tomá, pa' tu casa, bro, pensé que esa era el otro equipo, ay, Dios mío, se vienen como, che, no me lo puedo creer, el PP, no, 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 estoy flipando, sí, tengo la nuclear, vamos a tirarle la nuclear, vamos a tirarle la nuclear, recién empezamos, recién empezamos, ya te están tirando la nuclear, vamos, vamos, bueno, hasta, hasta la próxima, porque es una, sí, por Dios, o sea, el Carlos Dutti me anda re trancado, perdonen, eh, ahí, tomá la nuclear, pa' purri, no me lo puedo creer, hay cantidad de cosas acá, estoy re emocionado, estoy re emocionado por, porque vuelvo, vuelvo a mi juego favorito, que es el Carlos Dutti móvil, antes no lo jugaba, porque, bueno, no tenías gana de, no tenía gana de descargarlo, pero lo descargué, y me matan de atrás, ahí estamos, matamos a este, matamos al de atrás, bueno, se corrió al de atrás, no pude matarlo, pero lo importante es las calabazas, así que, no, lo importante es las calabazas, no es la muerte, bueno, la muerte, lo primero, bueno, lo bajaron a ese, y me robó, me robó la calabaza, pará, pero está lleno por todos lados, eh, acá hay dos, hay tres, hay cuatro, hay cincuenta, bueno, bueno, murieron algunos ahí, pero, tomá, pa' tu casa, bro, pa' lobby, querés ir pa' lobby, anda pa' lobby, tomá, 225 puntos, o sea, la forma más rápida de pasar de nivel, es jugar a este modo de juego, hace mucho que no jugaba a este juego, o sea, este juego, es el mejor, el mejor, para, de mi punto de vista, eh, ganamos, pomapapurri, ganamos, la mejor partida de todo, la mejor partida de, todo, crack, eh, la mejor partida, voy a hacer un, un video subiendo nivel 100, decir que este video va a estar, bueno, ahora que va, va, y también voy a hacer otro video de Call of Duty, voy a empezar con los videos de Call of Duty, na, 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 pero voy a pasar subiendo Call of Duty en el canal, o sea, señores, 7,432 puntos, y estoy subiendo como loco de nivel, o sea, ya, mañana, voy a hacer el video, a pasando, a pasando, a pasando, habla bien, por favor, habla bien, gracias, pasando de nivel, al 100, o sea, no me lo puedo creer, o sea, es épico, la forma, más rápida, de pasar de nivel, es jugando, a 52, matando 52, en la primera partida, puede ser, va, si, cuando I was a kid, I'd be staring at, PBS, I'm playing, tag, and recess, really, no need to distress, can get whatever I want, with just a simple request, playing the part, with no rest, and come on,